El plan del PSOE, colar el referéndum como consulta por medio de un estatuto catalán ampliado y bendecido por Pompido. En vez de estar hablando de esto que acabas de publicar, ¿por qué se habla de estas cosas? Pero coméntanos exactamente, ya que estamos diciendo que hay que hablar de las cosas serias, coméntanos en qué consistiría ese plan del PSOE para colarnos ese referéndum por la puerta de atrás del estatuto y por la puerta de atrás del Tribunal Constitucional. Mira, por explicarlo desde el inicio, en el ya muy polémico nuevo estatuto, que se le llamó así, aunque ya tiene años, fue aprobado en 2006, en el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, se metió un artículo, en concreto, que iba sobre la posibilidad de Cataluña hacer consultas. Ese artículo produjo ya un muy tenso debate en el Tribunal Constitucional y, de hecho, tuvo que ser matizado, retocado, etc. Al final, se le introdujo una coletilla y se dijo que podían convocar consultas siempre y cuando no fuesen sobre asuntos decisivos, los importantes constitucionales, etc., por supuestísimo, ni por lo más remoto sobre la configuración o la unidad de España, y que siempre tendría que ser con respeto de las competencias exclusivas que la propia Constitución regula para el Estado. Bueno, lo que pretenden hacer es deformar ese artículo vía interpretación o, en caso de que vía interpretación no consigan convencer a los magistrados, vía reforma parcial del Estatuto de Autonomía de Cataluña, de forma que le confieran una mayor capacidad. Si esa mayor capacidad, vía interpretación o vía nueva regulación, es aceptada por un Tribunal Constitucional que ya está controlado por un pido, ya está controlado por una izquierda y ya tiene una vía de influencia brutal del separatismo, en el momento en el que consigan darle lo que haya esa norma, sería la propia generalidad catalana la que decidiese cuándo convocarlo. Ya no necesitaría el permiso del Gobierno español o el permiso del Congreso español. No, no, porque ya tendría el instrumento legal para realizar eso que ellos llaman consulta y que es un referéndum repetido el del 1 de octubre, con la diferencia de que ya no habría oposición. Llegaríamos al absurdo de que con esa capacidad la propia generalidad catalana podría convocar ese referéndum incluso mandando feijó. Y como habría pasado a ser considerado como interpretación correcta de la Constitución... O sea, que si feijó incluso podrían hacer el referéndum tranquilamente porque sería legal. Claro, efectivamente, porque habría sido ya bendecido como la interpretación correcta de la Constitución. Claro, ni que decir tiene que si te lo puede hacer Cataluña te lo puede hacer el País Vasco. Si te lo puede hacer el País Vasco, lo pueden hacer, por ejemplo, para... Pero, Carlos, ¿podrían aplicar el 155? No, no porque la interpretación correcta de la Constitución estaría afirmando que eso no viola la Constitución. Y el 155 solamente lo puede realizar cuando es una violación de la Constitución. Ese es el plan. Ese es el plan. O sea, que estamos directamente vendidos porque, básicamente, el señor Pumpido ha llegado al Tribunal Constitucional precisamente para hacer toda esta historia. Mira, nosotros en Libertad Digital desde el día uno dijimos que se había fraguado. Desde el momento en que cogió la mayoría a la izquierda dijimos que se había fraguado el golpe separatista. Bueno, ahí hubo periódicos incluso de la derecha que decían que no. Y nosotros mantuvimos y dijimos que sí. Con Balaguer o con Pumpido es obvio porque ya tienen la mayoría. Y, de hecho, mantuvimos la versión y dijimos, de hecho, va a salir Pumpido. Porque esta historia de que va a salir Balaguer ha sido un señuelo. Aparte que, por Dios, por amor de Dios, que alguien se vea y escuche las declaraciones de Balaguer, que es que era marxista. Pero, independientemente de eso, es que me da lo mismo. El plan siempre ha sido la toma de la mayoría del Tribunal Constitucional, poner a la cabeza a Conde Pumpido. Y, como dijo él en unas declaraciones, que se le escaparon a él. Porque, al final, esta gente está tan crecida, tan llena de soberbia, tan convencida de que pueda hacer lo que quiera, que el propio Conde Pumpido dijo, antes de su nombramiento, a mí me eligieron como fiscal general para solucionar. Esa fue la expresión que utilizó el problema vasco y lo solucioné. Y ahora se me va a elegir como presidente del Tribunal Constitucional para solucionar, repitió, el problema catalán. O sea, lo que él llama el problema vasco es nada más y nada menos que a la existencia de una banda terrorista y asesina. Y lo que él llama el problema catalán es a la existencia de determinadas personas en las cúpulas de los partidos separatistas que son golpistas. Hombre, llamarle a eso problema es gracioso. Pero que un presidente del Tribunal Constitucional, que tiene que ser el garante de los derechos fundamentales, te diga que él va a solucionarlo, ¿pero cómo que solucionarlo? Que yo sepa a los golpistas de los sotarros lo que se les hace es meterlos en prisión. ¿Cuál es la solución?